bueno aquí caladora y madera con un nuevo vídeo en esta oportunidad también le voy a mostrar como sobra de esta cocina realmente sobró este pedazo de tabla y de aquel mueble o de aquel cajón que se hizo acá por este otro pedazo realmente a veces lo botamos, lo arrumamos pero yo les voy a enseñar a ver que se puede hacer con esto y bueno continuamos, bueno segundo entonces vemos que queremos hacer con esto por ejemplo tengo acá unas botellas de vino la marca no importa que nadie me está pagando publicidad pero estas tres botellas de vino entonces encontré un diseño por internet en pinterest lo encontré pero yo tenía aquí rayé porque tenía era para otro grosor de madera entonces esta madera es de 15 milímetros de alguna de las medidas esa sería la parte de adelante vamos a ponerlas acá lo primero es que te cuadren en la madera que tú vas a utilizar listo ahí caben y sería esta la base, ya más adelante vamos viendo cómo caza entonces lo echamos un poquito más arriba y esto lo cuadramos acá, aquí tomé unas medidas alternas para cuadrarles lo que les dije adicionarles los tres milímetros en cada hueco que serían porque esta medida era para media pulgada y la madera que tengo es de 15 milímetros o sea más entonces aquí también lo hice un poquito más grande para darle soporte y bueno ahí seguimos continuando con el trabajo bueno se me había olvidado decirles que una vez ya sepan que cabe en la madera no lo pueden pegar aquí directamente porque a los cortes y a la vez que vayan a arrancar esto después se les pega, entonces la idea es, esto aquí en mi país se conoce como cinta de enmascarar en otros países como cinta de carrocero, de embalaje, yo no sé cómo será pero esa es de esa cinta que se pega y se despega fácil entonces con eso vamos a cubrir, le ponemos acá lo que es el diseño y con esto vamos a cubrir toda la madera y sobre esto entonces pegamos el diseño listo, vamos a cubrirlo y ya mostramos el proceso bueno como pueden observar ya está cubierto toda la superficie de la madera toda está cubierta con esta cinta, entonces sobre esto vamos a aplicar colbón, goma, pegante, pegante en barra sería lo más ideal para que no dañe el papel del diseño y bueno ya sobre este entonces sí vamos a pegar las dos partes del diseño de tal manera que esto quede así lo voy a pegar y ya seguimos avanzando en el vídeo bueno aquí ya tenemos esto pegado acá al diseño y entonces vamos aquí les presento mi maquinita ya está lista casi y ahorita vamos a seguir con los cortes bueno ya tenemos las tres piezas dimensionadas ahora a todos estos diseños vamos a hacerle los huequitos para poder meter la sierra hay que darle con el taladro listo acá están los cuatro hoyos no los mostré porque la verdad se me está diciendo difícil grabar y hacer los hoyos pero la idea es que atraviese toda la madera entonces listo ya una vez lo puedas meter por la sierra a través del hoyito para hacerle el corte y los saques y ahora les voy a mostrar y grabar como hago el proceso y les voy a hacer los hoyos a los otros huequitos de las juguitas y las copas que están en el diseño y continuamos con la grabación de los cortes bueno y una vez hecho todos los huequitos donde va a entrar la sierra entonces comenzamos a darle vamos a comenzar por estas jugas de abajo volteamos en la sierra y cerramos apretamos acá pues de acuerdo al sistema que tenga la caladora de banco que ustedes tengan tensionamos la sierra comenzamos con los cortes listo bajamos la sierra ya está lo soltamos y vamos por ejemplo a hacer la hoja y vamos por ejemplo a hacer la hoja vamos por acá seleccionamos listo continuamos y si yo hago ese giro acá no queda bien entonces lo que haces es ve te vas un poco más arriba y te devuelves y eso te queda el triángulo perfecto seguimos listo seguimos hacemos el resto de los cortes y ahí vamos avanzando con el video vamos avanzando vamos avanzando vamos a ver como va prácticamente porque por la parte de abajo se ve bien como va pero queda muy bien hasta ahí vamos vamos a la otra jugada y tensión listo vamos a la otra jugada bueno ya terminamos todos los cortes interiores tanto de esta como de la otra entonces para el contorno la verdad esta sierrita es muy delgada entonces se puede partir o quedar sin filo en nada entonces mejor ahora la vamos a cambiar y voy a aprovechar por si de pronto no saben como cambiar la sierra en este tipo de herramientas de paso aprendan él tiene este pincito que tiene acá arriba lo tiene ahí mismo allá abajo entonces ya una vez que está aflojada la tensión simplemente mete la máquina acá abajo y estas son las sierritas entonces se va a poner esta es una número 5 doble reversa y esta es lo mismo doble reversa pero el número 12 entonces ahí se puede apreciar los grosores entonces voy a poner esta anotamos cuál es la manera correcta de ponerla y listo ponemos acá metemos en el huequito ampliamos que esté más ancha apretamos y después ya ponemos esta tapa listo apretamos acá arriba listo tensionamos listo estamos listos para arrancar con el contorno nos vemos más adelante aquí vamos con el contorno ¡Gracias! Listo, ya tenemos una de las partes terminada, vamos a ver como siguen las cosas y listo, ya terminamos todas las piezas y el contorno de todas, ahora vamos a quitarle este papel el protector de manera que podamos ya armar este diseño que pudimos hacer para las tres botellas de vino, con paciencia y sin desespero para que precisamente cumpla ese papel de proteger la madera del astillero vamos a ponerlo así, lo ponemos aquí, para ver que si se ve, lo ponemos acá, lo ponemos la parte de atrás, ahora se lo muestro bien, bueno y aquí está ya terminado el diseño, como pueden ver, queda bien seguro, de todos modos ahora se puede soltar, echar pegante, pero como esto viene en encaje, no pegado solamente ahí, viene acá en encaje, mira, queda perfecto y el diseño bien lindo con sus uvas, sus copas, solo faltan las tres botellas de vino, vamos a comenzar a ponerla, una por acá, como pueden ver, no se salen, no entran por este lado, hay que entrarla por acá, esta es la primera, bien, tamaño está perfecto, no vamos a darle marca a nadie, y vamos a continuar con esta, bien, y por último, la verdad que no entran por ahí, falta pintarle los bordes, se lo tengo pensado pintar los bordes de acá, para que no se vea así el aglomerado, falta pintárselo, se lo voy a pintar de negro, y esto le voy a redondear también las puntas, igualito que estaba acá en el diseño, miren, así sale la botella, espero que les haya gustado, si es así, regálame un like, en los comentarios, si quieres pon que le mejorarías, para que todo nos pueda servir, así aprendemos todos, suscríbete si no estás suscrito para más diseños, y si quieres ver el diseño, pregúntalo en los comentarios, que te digo en qué página estás, saludos y gracias por ver.